Los Unildes de Oaxaca Ralo da bikui, ralo shiba kui, nakita isina, namigo bayu, shinduigo te jalo Sake kachibayu, disa kikendakayu, shika ora shika ki, shika yo shika kui ya, isa di kui kueshiyan Popuntai ni yu, nasa kanya nubi, michibayu, kiempu, nakuyo, nyakunio Popuntai ni yu, nasa kanya nubi, michibayu, kiempu, nakuyo, nyakunio El saludo va para el amigo Ernesto Pérez de Santiago de Lapa Yonya lo shika shi, biche bashika ushi, jake na kubiyu, kwekuni kwa kushai, konya babi yo ishiu China iyo ishiu, disa kisa kata ushi, disa kisa kwa kuyu, shana shi ni yu, nyakakuntasyu yu Puntai ki na kintou, dubi na katabu, shiraku ni miu, nakunobaku Ta shakua y kwa wai, nikimi ni koyu, kabi yu shamu, shana kuku tuyo Yopan Kuyoshi, dona familia Mendoza, shina familia Romero, na nyun Lázaro Cárdenas Kau kwa wai, nikimi ni koyu, kwa wai, nikimi ni kua ksta Puntai ki na kubiyu, kwa wai, nikimi ni kwa koku tuyo Gracias.